Y presentamos ahora en Hora 25 con aquí Polera de Robert Johnson que hizo Pacto con el Diablo, uno de los más importantes exponentes del blues mundial, la canción La Vaga, aquí en Hora 25. 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 Más de mil veces a tu nombre, tú le querías a regresar. Aposté por tu llegada más de un trago, siempre dispuesto a tranzar. Maldije más de mil veces ese trago, cuando había que cerrar. Despegarse de una barra impregnada, de ilusiones por guardar. Cuando quieras yo te encuentro, de tu rastro única. Cuando quieras yo te encuentro, de tu rastro, de tu huella. Te voy a pasear. Más de mil veces ese trago, de tu rastro, 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 de tu rastro. Más de mil veces ese trago, de tu rastro, de tu rastro, de tu rastro. Sé que nada bueno se te ocurrirá. Mírame, no digas nada. Sé que nada bueno será. Señoras y señores, desde Puerto Montt. Cata efusiva, más más cerca, cata efusiva. Cata efusiva, más cerca, cata efusiva. It's better than today, oh, it's better than today 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 I want to ask you, Cata, you have a project of independent music in Puerto Montt It's better than today 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 La canción que viene se llama Del Sur. Esto es La Rata Lucera desde Valdivia con Amor, aquí en la hora que no existe donde todo puede pasar. Reconociendo que tengo que pedir perdón, el cuento es viejo, yo soy del viento y tú del sol, ya se hace hora en que dejemos el dolor. Haciendo muecas, tocando hasta el amanecer otra vez, para otra cerveza, para la mesa con Raquel, pierdes el tiempo, no creo que pueda volver. Y estoy condenado en un dolor, estoy esperando que el sol no pierda las rutas de Amor. Andiendo de ganas por yo, sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sol. Guarap, 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 guarap. Guarap, guarap, guarap. 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 de llegar, sin embargo, me gusta mucho este lugar, solo por ellas, me gusta mucho este lugar, y estoy condenado en un club, y estoy esperando a que el club, no cierran las rutas sean cool, ardiendo de ganas for you, sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sur. Música Música Y estoy condenada en un club, y estoy esperando a que tu, no cierras las rutas sean cool, ardiendo de ganas for you, sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sur. Música 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 Música